bienvenidos juego amigos tenemos un nuevo unboxing compartido así es compartido yo soy Marisol y estoy con yo soy Ricardo Méndez bienvenidos juego amigos y hoy en el correo nos llegó esto bueno lo tenemos que abrir por cuestión de seguridad para ver que si éramos la identificación y todo pero abrimos el paquete pero no el juego entonces pueden ver que viene nada más bueno pues nuestros amigos de brain games nos enviaron su juego más reciente que se llama el juego de trenes que ha sido creado por este mentes de la antigua unión soviética y ellos son prácticamente de los más inteligentes para este tipo de juegos recordemos que el tetris fue creado por por un este un ciudadano ruso y bueno muchos juegos de habilidad mental destreza mental vienen de esa parte del mundo y bueno pues ahora nos presentan el juego de trenes y luego nomás para que no 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 duden de mí es es de anatoly alexey palzer y alexey conoz bueno entonces pues tenemos este juego de trenes que se ve como muy interesante la instrucción únicamente nos dice ser primero en arreglar tus carros en el orden correcto ok está pensado para personas de ocho años en adelante de dos a cuatro jugadores y más o menos el tiempo de juego aproximado que estima es de 20 minutos 20 minutitos entonces debe ser un setup bastante rápido y bueno pues vamos a ver qué tiene esta verdad vamos a ver la magia ustedes primero antes que nosotros tenemos cartas ok ok tenemos aquí dice 45 y en una equis una espantosa y aquí traen un 1 y una carta blanca y entonces el instructivo lo tenemos en inglés en latveriano en ruso y así bueno pues nos quedamos con la versión en inglés y bueno pues justamente aquí está básicamente cómo se prepara cada jugador recibe una locomotora una carta de locomotora estemos vamos a abrir las no porque éstas y una mente se puede hacer baja tiene como la brefaste así como como baraja normal tiene numerados todos el 1 el 2 pero mira el 1 tiene que el 2 ya tiene un como candado y luego el 4 ya tiene así como un un viceversa y luego el 5 trae una equis y así y eso pasa del otro lado entonces estas son las cartas del valor ok entonces imagino que hay que este barajearlas así es pero nos daremos la tarea de probar este juego por ustedes en un jugando con para que vean qué tal se juega y si es más difícil de lo que se ve o de lo que pensamos a lo mejor y pues para ver qué tal está este juego porque le traemos muchas ganas desde ahorita si dice básicamente nada más rápido leo que dice que la idea del juego es que cada jugador obtiene un tren frente este en frente de ellos que consiste en una locomotora y siete carros que están arreglados en orden numérico descendente los jugadores también pueden usar la habilidad de las cartas para cambiar el orden de sus este de sus de sus carros o inclusive quitarlos quitarles y quitárselas a otros jugadores estas son las habilidades especiales el candado el revés la espantosa equis y así está bastante bueno porque tengo esta barajeada te va te puede tocar 47 con el 2 con el 5 la 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 y entonces tú vas armando entonces se van cada quien va despidiendo este cartas y uno les va cambiando y entonces para que tengas ahora sí que tu color corrida pues ahora sí vamos a probarlo ya después vamos a ver cómo se juega a entenderle más pero eso es un en un jugando con así que nosotros nos vamos despidiendo por el momento les recuerdo que nuestros amigos de brain games fueron quienes nos enviaron este juego de trenes además trae como que o sea que no tenemos dragones pero si tenemos como el como el ganso para ver no tenemos a nesi el monstruo del lago nesi entonces bueno pues vamos a jugar con el juego de trenes y este no les decimos qué tal está nos vemos en el próximo boxeo amigos yo soy Ricardo Méndez yo soy Marisol y nos vemos en la próxima bye bye bye